Los Tuzos aspiran a una nueva hazaña para clasificar en este fin de semana en su duelo ante Pumas, pues no todo está en sus manos, dependen de que Monterrey y Tijuana no le ganen a Atlas y León. Los antecedentes en escenarios similares abren la esperanza para alcanzar el milagro, ya que en 5 de 10 ocasiones se les dio el boleto. La última vez que el equipo hidalguense se quedó con las ganas fue hace un año, en el Apertura 2018, con un triunfo sobre la Fiera. Tenían para avanzar, pero ambos igualaron 1-1 en el Estadio Hidalgo. ¡Gracias!